La siguiente es una lucha de relevos, sin límite de tiempo. En la esquina de mi derecha, tenemos a la dupla conformada por... ¡Prónico! ¡Alcohólico! ¡Y excéntrico! Y en la esquina de izquierda, el dúo conformado por... ¡Leche y Milo! ¡Leche y Milo! ¿Quién será Leche? ¡No sé, mamá! ¡Pu! ¡¿Quién será Leche? ¡La señora Capito, cuando usted diga! ¡Millita, es mi hijita! ¡Millita, es mi hijita! ¡Ya vamos, no tengo fe! ¡Vale! ¡No! ¡Se va a engañar! ¡No! 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 ¡Vamos, Milo! ¡Bravo, Milo! ¡Gandado frontal! ¡Bravo! ¡Se lo lleva con látigo! ¡Va a darle con Milo! ¡Dale, para la Cabo! ¡ journal! Y Agapito Jiménez se ha involucrado físicamente. Milo se lo trató de llevar con un tijerazo ¡No, no! ¡No se lo trató de llevar con un tijerazo! ¡El cangrejo! ¡Vamos, Milo! ¡No, le desbloqueó el cangrejo! ¡Relevo para leche! ¡Qué duro de oro! ¡Entra leche! ¡Este suele el rincón excéntrico! ¡Látigo del estilo mexicano! ¡Su propio látigo! ¡Aplicador leche! ¡Alo Karateca! ¡Vaya el lazo caño! ¡Ven los brazos! ¡Este no! ¡No es leche exclamada! ¡No es leche semi exclamada! ¡Es leche entera! ¡Dale, cúmco manda! ¡Vaya el cúmculo! ¡Pura fibra! ¡Oh! 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 ¡Y que rato! ¡Vamos, rival! ¡Vamos, árbitros! ¡Van, afuera! ¡No, es...! Don Agapita no cree en la cuesta fuera del ring. Él cree que todo del mundo es un ring. ¡Derriban, amigos! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Más feo! ¡Un chocolate! ¡Sí! ¡Feo! 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 ¡Fío! 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 ¿Quién es más feo? ¿Milo o excéntrico? ¡Exéntrico! ¡Fío! ¿La gente sabe? ¡Fío! 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 Si me tengo rayos en el avo ¡Ah, pero ¿qué no en el avo, co? ¡Pero yo lo tengo en la casa! ¡Ya! ¡Anda a buscarlo y me meto! ¡Ah, no se mavo! ¡Esto sí tiene que un helado! ¡Milo, hay problemas sobre el ring! ¡Vamos! ¡Que excéntrico lo tiene! ¡Vamos! ¡Milo, tranquilo! ¡Milo! ¡No ta a quién malo, Milo! ¡No! ¡No! ¡Ya para la cruceta! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Vale, Ante, la pacatía! ¡Oh, Dios mío! Le acaba de dar un tratamiento dental gratuito. ¡Dale, Leche! Leche acaba de entrar sin relevo. A Don Agapito va a poder expostarle. ¡Ante, era su europeo! Bastante extraña esa variante de arquillo. Nunca la había visto. ¡Y le trae su propia versión de la caratía! ¡Ada! Broly cuenta su hermano, su compañero. Venta, Broly con rescate. Falla el lazo. ¡Vale, Broly! ¡El tiquilazo! ¡Bolito! Esquiva el lazo a la segunda cuerda. La planchota cruzaba tremenda. ¡Vale, Leche! ¡Vale, con casita! ¡Vale, con casita! ¡Vale! ¡Oye, el andatilota, bro! ¡No, yo no sé! ¡Vale, con traje! ¡Vale, con traje! ¡Vale! Está confundido en esta lucha que viene a ser técnico y viene a ser rumbo. ¿Los fideos pueden luchar? El señor Leche se ha cortado muy mala leche en esta jornada Es una leche que se puso agria Así es Vaya el lazo Se lo lleva aerólico Ni los problemas La carretilla La cuantita Uno, tres Solo dos salva leche La mejor once del mundo Y la mejor once del mundo Caeron dos aviones Leche que era el relevo Para el excéntrico ¡Vamos Milo! ¡Vamos Milo! ¡Lleche! 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 ¡Lle ¡Lecho! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Salva, Brolico, nuevamente! ¡Pum! ¡Pu! ¡Pu! ¡Cuidado! ¡Ciranubi! ¡Un Chiranubi! ¡No! ¡Se han robado las cuerdas! ¡Aplicó! ¡No sé cómo, pero lo aplicó! ¡Ciranubi! ¡Lecho! ¡Lecho! ¡L-che! ¡Le-che! 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 ¡L-che! ¡Le-che! ¡Le-che! ¡L-che! ¡B groundbreaking! ¡Bravo! ¡Lo hizo Straight up, a la hicisto con estos��� Narayas! ¡Nilo! 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 Nilo! Cuidado a la chica con el ring. Miro, 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 Miro. Ante de beso a la cara. Miro, 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 Miro. Otro machetazo. Se están dando con todo, se están dando los consejos. ¡Mailazo! ¡Leche, Leche, Leche, Leche! Y se va a dar al ring y casi se ve con el pute de Belan, de Belan de Regan. ¡Oh! ¡Eso, Gary! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Por ahí, güey! Y los decantes que están sin descalificación, no están dando un gusto en este escante. Y el árbitro perdió totalmente el control de esta pelea. ¡Bien! ¡Hubo tres, hubo tres! ¡Fue lo que me dijo en Agapito! ¡Fue lo que me dijo en Agapito! ¡Un aplauso! ¡Gracias!